En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a asomarnos a una realidad muy rica, la acción del Espíritu, en lo que llamamos el seguimiento de Cristo, que es una de las definiciones más comunes y más bellas de la vida religiosa, la vida consagrada en general. Seguimiento de Cristo, secuela a Cristi, es una expresión latina que hemos oído muchas veces. El derecho canónico habla de los religiosos como aquellos bautizados que quieren seguir más de cerca a Cristo. Entonces, por una parte queremos refrescar esos conocimientos sobre vida consagrada, y por otra parte, queremos preguntarnos en qué consiste ese de cerca a la luz de la acción que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida. De qué modo el Espíritu realiza ese acercamiento, porque para seguir de cerca, hay que estar cerca. Entremos en materia, vamos a ver cuatro momentos, vamos a tener cuatro momentos en esta reflexión. En primer lugar, queremos hablar de una teoría muy interesante, la teoría de las zonas. Ya hemos utilizado la expresión zona de confort, pero esa no es la única zona que interesa. Hay otras zonas también. Entonces, pues vamos a hablar de las zonas, esa es una cosa que vamos a hacer. En segundo lugar, vamos a asomarnos a la riqueza del término seguir, o del seguimiento en los evangelios. En tercer lugar, sobre los modos del seguir. Y con todo ello, nos preguntamos, ¿cuál es el seguimiento cercano? El objetivo es detectar en todo esto, la acción que el Espíritu Santo tiene en nuestra vida, en nuestra vida consagrada. Es muy importante descubrir la vida consagrada como una vida guiada por el Espíritu. Porque de otra manera, si no nos guía ese Espíritu, si no está esa riqueza interior, entonces, toda nuestra legislación va a ser siempre una cárcel, va a ser siempre una tarea. En vez de descubrir el don, vamos a descubrir únicamente el deber y nos vamos a sentir obligados, presionados. Y uno se cansa de que lo presionen y se revienta. Y entonces dice, pues, si eso es, no me interesa. Y se va, o se queda, pero en una rebeldía y conflicto interior que no le hace bien a nadie. Por eso hay que descubrir esta riqueza del Espíritu. El Espíritu que nos lleva a estar en amor. En amor. Ese es el propósito. Bueno, hablemos de las zonas. Algunos hablan de tres zonas, otros de cuatro zonas. Me voy a quedar con la teoría de las cuatro. Esto no es de vida o muerte, es un modo de exponer una realidad humana. Cuatro zonas. La primera de esas zonas es lo que llamamos la zona de confort. ¿Qué es la zona de confort? Es la manera como organizas tu vida. De modo que te sientes suficientemente a gusto con lo que haces. Una característica importante de la zona de confort es que las cosas son previsibles. Por ejemplo, después de que uno se ha adaptado a un lugar, a una casa, a un convento donde lo han enviado, uno entra en una zona de confort. Es decir, uno sabe cómo son las cosas aquí. Eso es saber los horarios, las personas, qué se espera de mí. Eso es también saber cuándo se descansa, cómo se vive. Todo se vuelve previsible, razonablemente previsible. Nunca podrá estar todo encajonado, pero muchas cosas son previsibles. Esta es una característica importante de la zona de confort. Las cosas son previsibles. En contra de lo que se piensa, la zona de confort no siempre implica que uno esté cómodo. Por ejemplo, uno trabaja en un colegio y uno sabe que hay gente a la que uno le cae bien y hay gente a la que uno le cae mal. Pero en la zona de confort, yo estoy en mi zona de confort a pesar de que sé que hay gente a la que le caigo mal. ¿Por qué? Porque sé cómo manejar la situación con esas personas. No voy a permitir que una mala cara del profesor X o que un desplante de la profesora Y me dañó el día, me dañó la semana. Yo ya sé que ellos son así. Ya eso no me altera demasiado. Eso es propio de la zona de confort. Así que distinguir, por favor, la zona de confort de la zona de comodidad. No necesariamente uno está cómodo, pero está suficientemente confortable, ante todo porque las cosas son previsibles. El ser humano tiende a buscar su zona de confort. Es natural. También la persona que está enferma, que está impedida, también esa persona busca su propia zona de confort. Poco tiempo después de hacer mi primera profesión en la Orden Dominicana, mucho tiempo atrás, en 1986, resulta que me enfermé de hepatitis. Una hepatitis no demasiado grave, pero que requería reposo y de hecho tuve que ir a una clínica allá en Bogotá. Llegar a la clínica me cambiaba por completo mis esquemas, mis horarios, lo que yo suponía que iba a ser mi vida. Pero después de unos días, ya casi me gustaba la clínica. Eso es propio del ser humano. Ya uno sabe cómo son las cosas, ya uno le encontró el lado a la cama, por aquí me duermo. Ya uno sabe que la comida, pues no va a ser lo máximo, pero uno aprende qué es lo que puede comer, qué es lo que no puede comer, qué visitas va a recibir, esa adaptabilidad indica algo importante. La zona de confort no es únicamente algo exterior, es sobre todo un conjunto de estrategias mentales. Un conjunto de estrategias mentales, emotivas, internas. La zona de confort existe fundamentalmente adentro de ti. Hay un matemático francés muy famoso, pero para vergüenza mía no me acuerdo de su apellido en este momento, que fue llevado a la cárcel en tiempos de por allá de la Segunda Guerra Mundial. Estar en la cárcel no es confortable. Pero después de un tiempo de estar en la cárcel, él descubrió que tenía muchísimo tiempo libre. La vida no era amable, no lo trataban muy bien, pero una cosa que sí le permitían era utilizar papel y utilizar lápiz o esfero. De manera que se adaptó a su situación en la cárcel, tenía mucho tiempo libre y se dedicó a hacer sus investigaciones matemáticas. Varios de sus teoremas más importantes los demostró en la cárcel. Entonces, zona de confort, ¿qué es? Es una serie, un conjunto de estrategias fundamentalmente mentales, internas, con las cuales nosotros nos acostumbramos a un ambiente de manera que sea previsible y suficientemente cómodo o por lo menos sobrellevable. Esa es la zona de confort. La zona de confort abarca elementos intelectuales, afectivos, sociales. Es un poco saber cómo son las cosas. Creo que los que estamos aquí todos hemos pasado por varias casas y conventos. Y sabemos que cuando uno llega a otro lugar, tiene que empezar por preguntarse y a veces hasta lo pregunta exteriormente, ¿aquí cómo se hacen las cosas? ¿Aquí cómo funcionan las cosas? Cuando ya uno lo sabe y cuando ya uno lo ha asimilado, ya uno está en su zona de confort. Ahora tú imagina esto como círculos concéntricos. Tienes aquí la zona de confort y ahora vamos a imaginar otro círculo que envuelve a la zona de confort y lo vamos a llamar la zona de aprendizaje. Por ejemplo, resulta que tú estabas muy bien, hace unos años estabas muy bien, tenías tus horarios, tenías tu trabajo, tenías todo organizado y empezaron a utilizarse unos aparatos llamados celulares. Tú no habías integrado el celular dentro de tu vida. No estabas acostumbrado a que cualquier persona que tuviera tu número te llamara. Entonces tuviste que asomarte, tuviste que aprender una cosa nueva. Tuviste que aprender a usar el celular. Pero después de un tiempo ya el celular ha quedado integrado en nuestra vida. Entonces ya sé cuándo lo prendo, cuándo lo apago, cuándo está en silencio. Por ejemplo, espero que ahora seis celulares estén todos en silencio, por supuesto. Ya integré el celular. Entonces podemos decir que la zona de confort está rodeada de una cosa que llamamos zona de aprendizaje. Y en la zona de aprendizaje, lo que sucede es que ahí están las experiencias nuevas, experiencias que yo no conozco, que tal vez no me han interesado, pero que tal vez voy a tener que afrontar. Ahí aparecen las tecnologías nuevas, ahí aparecen los cursos nuevos, ahí aparecen los esquemas nuevos de pensamiento. Este servidor que les habla, estaba viviendo en la ciudad de Villavicencio, en Colombia. Y allá apareció mi provincial a sacarme de mi zona de confort. El provincial me dice que está pensando en que yo haga un doctorado. Eso es sacarme de la zona de confort. Es verdad que antes de que él me visitara y me propusiera, o mejor dicho, me mandara eso, en mi zona de aprendizaje estaba así, tal vez se puede hacer un doctorado, tal vez estaba ahí en la zona de aprendizaje. Unos meses después yo estaba viajando a Irlanda para hacer mi doctorado. Obviamente yo llego a Irlanda y el cambio es muy grande, casi todo se me vuelve zona de aprendizaje. Yo no conocía a ninguna persona allá, estaba en zona de aprendizaje, empezando por aprender el inglés, aprender las costumbres. Eso es zona de aprendizaje. Entonces, la zona de aprendizaje se refiere a aquellas experiencias y a aquellas destrezas que están suficientemente cercanas a nosotros como para ver las próximas, pero que no son parte de nuestra rutina, no son parte de nuestra zona de confort. En una comunidad religiosa, a veces hay trabajo misionero que hay que hacer, por ejemplo, en otra lengua. Hay que aprender aymara, hay que aprender quechua o quichua, o hay que aprender francés, o hay que aprender coreano, hay que aprender otra lengua. Ese aprender otra lengua es algo que está ahí como en la zona de aprendizaje, algo que puede llegar a mi vida, pero algo en lo que no me siento seguro. Sin embargo, creo que lo podría integrar dentro de mi vida. Lo podría integrar. Supongamos que llega un capítulo provincial y me dicen, mira, tú que has sido director de colegio toda la vida, pero ahora necesitamos que ayudes con la formación. ¡Wow! Ese es un cambio bastante grande. Yo sabía que eso podía suceder, pero estaba por allá en una zonita que se llama zona de aprendizaje, no era parte de mí. Ahora resulta que la comunidad me pide que ayude con la formación. Entonces, llego y casi todo se me vuelve zona de aprendizaje. Tengo que ir avanzando. Después de un tiempo, muy probablemente, ya estar en la casa de formación es zona de confort. Así sucede. Nos damos cuenta de que en la vida uno continuamente está visitando la zona de aprendizaje. A veces uno llega y se devuelve. Típicamente, en las relaciones interpersonales, nosotros estamos en ese entrar y salir de la zona de confort y de la zona de aprendizaje. Por ejemplo, llego a una comunidad nueva y me parece que una cierta persona, situémoslo para el caso de ustedes, me parece que una hermana puede ser, puede ser, digamos, un aliado, una persona con la que me entiendo bien. Vamos a decir, una amiga. Pero empiezo a tratar a esa persona y me doy cuenta que es excesivamente variable. Un día es un amor, una dulzura, bracito va, bracito viene. Otro día ni siquiera saluda. Otro día está como deprimida. Otro día está eufórica. Tal vez, para mi gusto, una persona tan supremamente variable no es exactamente lo que yo entiendo por mi mejor amiga. Entonces, salí un momento a la zona de aprendizaje para ver si resultaba bien la amistad con esta persona. Como que no sale muy bien. Entonces, la sitúo de otra manera. Me devuelvo. Esa persona no queda dentro de mi zona de confort. Así somos los seres humanos. Más allá de la zona de confort, está otra zona de la zona de aprendizaje. Estos son círculos, ¿no? Zona de confort. Zona de aprendizaje. Hay otra zona que está un poquito más allá. Y se llama zona de riesgo. Más allá de lo que yo quisiera aprender, hay cosas que yo francamente no quiero que me sucedan. La zona de riesgo, yo la veo fundamentalmente como una amenaza. Yo no quiero visitar la zona de riesgo. En la zona de riesgo, voy a encontrar, por ejemplo, enfermedades. Creo que nadie en su sano juicio dirá, ¡ay, qué bueno si yo me enfermara! No, nadie va a decir eso. Uno no quiere enfermarse. Pero uno sabe que uno podría enfermarse. No lo acepta, lo ve con cierto temor, lo deja allá. Ojalá que eso no se meta conmigo. Hay personas a las que uno pone en la zona de confort. Hay personas que uno pone en la zona de aprendizaje. Y hay personas que uno pone en la zona de riesgo. No tan cerquita, por favor. No tan cerquita, por favor. Son personas que están en la zona de riesgo. Así somos los seres humanos. Luego vamos a hablar de qué es lo que hace el Espíritu Santo con todo esto. Pero básicamente el ser humano obra así. Nosotros ponemos personas en la zona de riesgo. Nadie va a decir que se siente igualmente cómodo con todo ser humano. Eso no es cierto. Hay personas que están en la zona de riesgo. Personas de mi comunidad. Personas extrañas. Cuando uno ha trabajado, por ejemplo, en un colegio, que es un ejemplo frecuente, supongo, para ustedes. Uno sabe, por ejemplo, que hay profesores que hay que tenerlos muy claramente en la zona de riesgo. Este señor no se sabe en qué momento va a sacar. Va a sacar su carta y quién sabe qué nos quiere hacer. Es zona de riesgo. A veces la zona de riesgo tiene que ver con aquellas cosas que son seductoras, pero que uno sabe que entrañan un peligro. Si una persona se da cuenta que puede tener fácilmente tendencia al alcohol y si es sensata, pues tiene el alcohol en la zona de riesgo. En la zona de riesgo, en ese círculo que estamos dibujando, ahí tiene una botellita diciendo, cuidado, que eso me puede pasar. Si una persona se da cuenta que su afectividad es frágil y que tiende a depender de la gente y que tiende a apegarse a la gente, entonces se da cuenta que en la zona de riesgo está esa posibilidad. La posibilidad de apegarse demasiado a amigos, amigas, está la posibilidad de enamorarse, eso está en la zona de riesgo. La zona de riesgo es como un campo minado, yo realmente no quiero entrar allá. O sea que en la zona de riesgo hay pecados, en la zona de riesgo hay peligros, en la zona de riesgo hay ataques. Son cosas distintas. El común denominador es, me siento amenazado por mi propia debilidad, por los ataques de otras personas, etc. Más allá de la zona de riesgo, hay una especie de niebla, una niebla inmensa que se llama la zona de ignorancia. Son cosas que francamente no me puedo imaginar muy bien o que no me atañen. Tal vez por un tiempo yo podría hacer el ejercicio mental de decir, bueno, ¿cómo sería vivir en la época de Rosa de Lima? Podría hacer ese ejercicio, pero realmente eso no está en una zona de riesgo, eso no está en una zona de aprendizaje, no está en la zona de confort. Pertenece más bien a esa última zona, a esa especie de niebla exterior, que es la zona de ignorancia. No es algo que me afecte directamente. Esa es la teoría de las zonas. ¿Y cómo se aplica eso a el tema que llevamos, seguir a Cristo de cerca? Pues nos damos cuenta que el seguimiento implica salir. El Papa Francisco utiliza con frecuencia esa expresión, ¿no? Una iglesia en salida. Una iglesia que sale de sí misma. Una iglesia que no se queda en la zona de confort. Una iglesia que da el paso. Entonces nos damos cuenta que una de las obras que hace el Espíritu en nuestra vida es sacarnos. Acuérdate Pentecostés. ¿Qué trataban de hacer los apóstoles allá encerrados en el cenáculo? Estaban tratando de quedarse en su zona de confort. De vez en cuando alguno salía a comprar el pan, que era la zona de aprendizaje, a ver cómo están las cosas afuera, y volvía. El cenáculo era su zona de confort. Desciende el poder del Espíritu y ¿qué sucede con esa zona de confort? Que se acaba. Hay que salir. Hay que salir. El Espíritu nos saca de la zona de confort. ¿Qué es lo más cómodo cuando tengo en mi comunidad una persona que veo que es difícil, una persona como trabajosa, como complicada, como quejumbrosa. La solución de la zona de confort es ella allá y yo acá. Y se acabó. Pero tal vez el Señor, en un momento dado, puede moverme. Decíamos en nuestra charla anterior, el amor mueve. Tal vez el Espíritu Santo un día me hace ver, quizás esa persona no es antipática, es tímida. Quizás esa persona no es amargada, es triste. Quizás esa persona no es agresiva, intenta defenderse. Entonces el Espíritu seguramente quiere sacarme de mi zona de confort. Eso no significa que yo voy a considerar hoy por la noche que esa persona es mi mejor amiga. No. Pero el Espíritu me mueve a la zona de aprendizaje. ¿De verdad yo la conozco? ¿De verdad es tan orgullosa? ¿No será que es tímida? ¿De verdad es una persona amargada? ¿No será que es más bien triste? ¿Porque se siente frustrada o algo así? Fíjate que cuando uno hace preguntas quiere decir que uno está entrando en la segunda zona, la zona de aprendizaje. El Espíritu me saca de la zona de confort, me lleva a la zona de aprendizaje. Aún más, en ciertos momentos el Espíritu me lleva a la zona de riesgo. Pensemos en el caso de los misioneros que van a regiones realmente difíciles. Durante el tiempo del bombardeo en Gaza, allá en el Medio Oriente, se difundió por los medios de comunicación, sobre todo católicos, el caso de un sacerdote argentino que vivía allá, atendía a una pequeñísima comunidad cristiana. Cuando ese hombre viajó allá, él sabía que estaba llegando a una zona de conflicto, una zona de riesgo. El amor siempre nos hace pasar algunos riesgos. Pero aquí viene otra característica del Espíritu con respecto a este tema de las zonas. El Espíritu nos lleva a pasar algunos riesgos, pero manteniendo en nosotros la solidez de la fe, de la esperanza y del amor. El Espíritu no me va a llevar a pasar un riesgo en el que yo pierda la fe. Voy a entrar como espía durante cinco años donde los mormones voy a conocer su organización interna. Es más, voy a tratar de volverme el equivalente a sacerdote mormón para evangelizarlos. Quizás estás poniendo en grave peligro tu fe. El Espíritu no hace eso. la compañía de Jesús, los jesuitas, han tenido héroes y santos en todas las épocas, pero también han tenido gravísimos errores. No hace mucho en el siglo XX hubo todo un movimiento de evangelización a la India, pero muchos pero muchos fueron evangelizados por el hinduismo. Es decir, entraron en la zona de riesgo pero sin el afianzamiento, sin la solidez necesaria. en Colombia hay una comunidad religiosa que trabaja especialmente con las mujeres que están en la situación de prostitución, mujeres prostituidas. Esa comunidad religiosa es de mujeres y ayudan a estas otras mujeres. pero estas religiosas también son ayudadas, son apoyadas por algunos laicos. Por supuesto, se necesita una solidez especial en la fe y en la virtud para trabajar en ese mundo porque como están las cosas en nuestras grandes ciudades no es solamente trabajar en el ambiente de la prostitución sino que hay de todo. Es decir, hay prostitución masculina también, hay transexuales, hay todo tipo de cosas raras. Se necesita una solidez para eso. Internet es una zona de riesgo. Hay que evangelizar a través de los nuevos medios. ¡Amén! Totalmente de acuerdo. Pero Internet tiene riesgos. Entonces, tú entras porque voy a evangelizar en el mundo cibernético pero de pronto te coloniza la mente que se yo la vanidad, la superficialidad, la pérdida de tiempo, la farándula, la pornografía, las relaciones ilícitas. ¿Cuántas relaciones inapropiadas de religiosos y de religiosas empiezan a través de Internet o de correo electrónico? Es zona de riesgo. Pero hay que hacer presencia, sí, lo mismo que hay que hacer presencia en los barrios de prostitución en Bogotá. Pero eso no significa que cualquier persona pueda hacerlo. Entonces, el Espíritu hace dos cosas. Por una parte nos empuja pero por otra parte nos preserva. Si tú sientes un tremendo impulso del Espíritu que me quiere llevar a la zona de riesgo, yo tengo que estar seguro que ese que te está moviendo es el Espíritu y una manera de saberlo es ¿qué sucede? Con la solidez de tu fe, de tu esperanza y de tu amor. ¿Qué sucede con la solidez de tu vida religiosa? Hay vidas religiosas lastimadas, hay vidas religiosas en ruinas por problemas de correo electrónico, por problemas de WhatsApp, por problemas de Facebook, por problemas de chat. Entonces, es muy importante darnos cuenta que Internet en parte es zona de aprendizaje y todos los días aprendemos algo en Internet y de cómo servirnos de esos medios pero en parte es zona de riesgo y no digas irresponsablemente hay que estar ahí, sí, pero hay modos de estar. Haz siempre la comparación con el mundo real. estoy seguro de que Lima, lo mismo que Sao Paulo, lo mismo que Nueva York, lo mismo que Bogotá, lo mismo que Caracas, tiene sectores sumamente peligrosos y sumamente violentos. Hay lugares de pandillas, hay lugares de mafias, hay lugares de microtráfico de droga donde hay verdaderos sistemas implantados de dominio y la policía tiene miedo incluso de entrar. y dice una hermanita, ahí es donde hay que estar, yo me voy para allá, denme plata que me voy para allá a evangelizar. Puede que sí, puede que sí y las obras de inserción son importantes pero hay que saber estar. Entonces, ¿qué es lo que hace el espíritu con respecto a las zonas? Estas zonas que hemos hablado, confort, aprendizaje, riesgo, ignorancia, ¿qué es lo que hace el espíritu? Por una parte, te empuja, pero si es el espíritu santo, a la vez que te empuja, te cuida. Indudablemente, no hay que confundir un accidente con un fracaso. Hablando de este tema de la iglesia en salida, el Papa Francisco dice, prefiero una iglesia que tenga accidentes de vez en cuando, él no quiere una iglesia accidentada todo el tiempo, pero prefiero una iglesia que alguna vez tenga accidentes y no una iglesia que se enferme de estar encerrada respirando el mismo aire enviciado. Fíjate que también Santo Domingo sacó sus frailes, ¿no? Los sacó de la zona de confort, los sacó de la zona de aprendizaje y los envió prácticamente a zona de riesgo. Aunque si uno mira lo que era Europa en aquella época fue más aprendizaje que riesgo lo que hizo Santo Domingo. Riesgo hubiera sido mandarlos donde los cumanos o mandarlos donde los moros, los sarracenos, eso hubiera sido riesgo real. Muy pronto ciertamente hubo frailes que sintieron el llamado de ir hasta esas fronteras mismas. Entonces ya vemos lo que hace el espíritu en este tema de las zonas. Te empuja pero te preserva. Que tengas un accidente alguna vez por ejemplo abriste tu perfil en Facebook y una tarde te dedicas a ver farándula y ver tonterías y a perder el tiempo y a conversaciones insustanciales mundanas pues eso no significa el acabose de tu vocación tómalo como un accidente como una caída como un raspón una herida de camino pero despierta corrígete límpiate y mira a ver si realmente eso es lo tuyo o no. Últimamente por ejemplo varios amigos míos incluyendo que yo sepa por lo menos un par de sacerdotes han abandonado Facebook hablé con ellos y me decía uno mira me di cuenta que se me había vuelto se me estaba volviendo vicio perder tiempo ahí yo ya no estaba ni evangelizando ni haciendo nada útil yo estaba era curioseando como el que pasa una revista de esas que ponen en las salas de espera de la odontología revistas de moda revistas de farándula revistas de cualquier tontería para mí Facebook era una farándula permanente yo no podía seguir en eso entonces resumen el espíritu nos mueve más allá de la zona de confort al aprendizaje al riesgo e incluso a la ignorancia e incluso a la ignorancia yo pienso en los misioneros como Luis Bertrán el patrono de nuestra provincia de Colombia él no podía saber a qué venía aquí no podía saberlo eso estaba más allá del riesgo eso era ignorancia y uno y uno de los que se hizo santos en tierra peruana San Juan Macías salió de Extremadura guiado por esas visiones de San Juan Evangelista un caso realmente único en la historia de la iglesia pero San Juan Evangelista lo llevó hasta Lima de Extremadura en España hasta Lima él iba a zona de ignorancia estamos en el resumen el Espíritu Santo te empuja te saca de tu confort te lleva a crecimiento a riesgo a ignorancia pero te preserva el hecho de que te preserve no excluye que alguna vez haya un accidente pero si hay accidentes en plural por favor pregúntate 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 que está sucediendo si merece la pena si está bien hay sacerdotes que dicen oye hay que evangelizar a los jóvenes para evangelizar a los jóvenes hay que volverse joven como ellos entonces nunca más un hábito nunca más un clergyman nunca más un lenguaje de sacerdote empiezan a decir las mismas vulgaridades de los jóvenes empiezan a abrazar a muchachos y muchachas a todas horas empiezan a ir a los lugares y a hacer los planes de los jóvenes puede que haya un accidente o puede que estés abusando de lo que tú llamas una acción del espíritu ahí hay un discernimiento y ciertamente en ese discernimiento a menudo necesitamos voces externas necesitamos voces que nos ayuden es uno de los papeles de los superiores ayudar a discernir eso padre he notado que hace mucho tiempo nunca tienes nunca tienes manera de llegar a la oración de la comunidad no es que hay que estar con los jóvenes y con los jóvenes hay que estar hasta la una o dos de la mañana quien se levanta oración al otro día pero hay que estar con los jóvenes hace dos semanas que no celebras una misa sí pero es que estoy con los jóvenes y entonces hay que ir al pollo a la brasa don Tito ya me aprendí uno hay que ir al pollo a la brasa hay que ir a la discoteca con ellos porque son jóvenes hay que estar con los jóvenes padrecito estoy viendo que hay una muchacha que no te quita los ojos de encima y parece que tú también estás correspondiéndole que está pasando contigo padrecito no hay que estar con los jóvenes hay que ser espontáneo abracito va mua 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 besito por aquí besito por allá besito 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 por aquí por allá puede que haya accidentes o puede que esté sobrando francamente mal ahí se necesita un discernimiento no nos vamos a complejar por un por una caída dependiendo de qué tipo de caída también no 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 es lo mismo una caída que otra pero dependiendo de la gravedad de las situaciones hay que discernir qué es lo que se está haciendo hay que hacerse joven con los jóvenes pero hasta dónde vas a llegar porque resulta que para ellos es plan emborracharse jueves, viernes y sábado entonces allá está el padrecito jueves, viernes y sábado con los jóvenes hay que discernir ¿no? la riqueza del sígueme el sígueme en la Biblia tiene un significado tan profundo y tan bello sígueme estar conectado con estos tres verbos aprender con vivir ojalá con un guión con vivir vivir con y prolongar en el lenguaje en el lenguaje de los maestros judíos de la época la expresión la expresión sígueme indica vuélvete discípulo mío seguir es ser discípulo ser discípulo significa aprender que seguir a Cristo es aprender de él el discípulo aprende todos los días bueno entonces preguntar hoy que he aprendido de Cristo que me ha enseñado Cristo hoy el seguimiento es aprendizaje uno aprende escuchando uno aprende viendo como obra Cristo uno aprende acompañando la oración de Cristo seguimiento es aprendizaje seguimiento es que a mí me suceda lo mismo que le sucede a él a eso llamamos convivir es el vivir con Cristo se daba esas caminadas salvajes durísimas los discípulos no iban en una moto a ellos les tocaba también la caminada Cristo lo dice de una manera muy clara en el evangelio me han rechazado a mí los rechazarán a ustedes me han odiado a mí los odiarán a ustedes yo cargo con mi cruz tú cargas con tu cruz el que no cargue su cruz no puede ser discípulo mío el seguimiento de Cristo significa una participación continua en las experiencias una participación continua en las vivencias del Hijo de Dios y aquí empezamos a ver por qué la vida religiosa es seguimiento cercano porque la vida religiosa típicamente nos hace visibles como del grupo de Jesús se nota especialmente con el hábito una amiga española religiosa de clausura estaba viviendo en un pueblo del sur de ese país pero tenía el papá enfermo en la ciudad de Madrid que como sabemos queda hacia el centro con las debidas autorizaciones fue para estar unos días con el papá ella iba con su hábito de monja dominica sale a la calle un grupo de muchachos la insultan ella iba a comprar algún medicamento para el papá la insultan la razón por la que la maltratan es porque es de Cristo eso es seguimiento seguimiento es estar con Cristo el día del aplauso y estar con Cristo el día de las lágrimas es estar con Cristo el día en que nos respetan y tal vez ceden el puesto siéntese por favor hermanita pero también es estar con Cristo el día en el que dicen monja desgraciada alárguese es estar con Cristo convivir que me pase a mí lo que le pasa a él eso es seguimiento al otro día volvió a salir esta religiosa la escupieron esas cosas pasan el caso más dramático por supuesto es el de los mártires por eso la iglesia ha considerado siempre el modelo más alto de santidad el de los mártires porque han participado de la misma suerte de Cristo por estar unidos a él entonces seguimiento es eso seguimiento es aprender de Cristo pero seguimiento también es vivir con Cristo y que me suceda a mí lo mismo el capítulo tercero de San Marcos nos da otra pista llamó a los que quiso para enviarlos a predicar y para que estuvieran con él y si nosotros nos damos cuenta cuáles son las instrucciones que da Cristo a sus apóstoles al enviarlos a la misión son las mismas cosas que él hace que prediquen que expulsen demonios que sanen a los enfermos que anuncien la llegada del reino lo mismo que él hace así llegamos al tercer verbo estamos en la riqueza del seguimiento el tercer verbo es prolongar seguir significa aprender de Cristo significa compartir las experiencias de Cristo y significa prolongar la acción de Cristo las manos de aquellos discípulos son como manos de Cristo de modo tal que aquellos discípulos se convierten como en una extensión uno podría decir como una extensión de Cristo eran doce discípulos quiere decir que ahora Cristo ya no tiene únicamente sus dos manos ahora tiene veinticuatro manos más prolongar es ser como embajador de Cristo lo dice San Pablo somos embajadores de Cristo y a nombre de Cristo os suplicamos reconciliados con Dios entonces fíjate la riqueza que tiene el seguimiento aprender de él acompañarlo para que me suceda lo que a él le sucede lo bueno y lo malo lo duro y lo bello y prolongar la acción de Cristo desde tempranas épocas en nuestra santa iglesia hubo mujeres que descubrieron en su corazón el paralelo tan hermoso que hay entre esto que estamos diciendo y lo que le pasa a una esposa una esposa fiel está donde esté el esposo y si hay pobreza porque el hombre no le llega a trabajo pues ella pasa hambre junto con él y si él tiene que vivir en un barrio muy pobre porque no alcanza para más pues ella vive en el barrio pobre también cuando llegan las cosas bellas y bonitas ahí está ella por eso es muy propio de la vida religiosa femenina el hablar del seguimiento de Cristo como una unión esponsal personalmente no puedo sino encomiar ponderar hablar con elogio de ese lenguaje que yo no quisiera que ustedes lo perdieran cada religiosa en virtud de su bautismo vivido con intensidad por una consagración peculiar cada religiosa tiene el hermoso derecho de considerar a Cristo esposo suyo con todas las consecuencias que me pase lo que le pasa a él si a él lo maltratan pues soy la esposa que también pase conmigo que hace el espíritu entonces aquí en esta riqueza tres verbos dijimos no aprender convivir prolongar en esas tres dimensiones sobre el espíritu el espíritu ilumina tu entendimiento para que descubras la riqueza de los signos que da Cristo y la profundidad de sus palabras el espíritu te capacita para aprender de tu amado el espíritu ilumina te da espíritu se llama espíritu de entendimiento espíritu espíritu también de sabiduría espíritu de consejo el espíritu llega a tu corazón y te da todo eso espíritu de ciencia ciencia entendimiento consejo sabiduría para que puedas reconocer a Cristo para que te familiarices con su lenguaje para que su estilo se te grave unos psicólogos se pusieron a analizar lo que sucedía con las parejas después de muchos años de matrimonio y descubrieron que cuando las parejas llevan muchos años pero muchos son muchos sea 15 20 más todavía como se acostumbran tanto a repetir los mismos gestos llega un momento en el que incluso físicamente se empiezan a aparecer y eso tal vez lo hayan notado ustedes si son suficientemente observadores observadoras las parejas que llevan mucho tiempo van tomando una misma mirada un mismo tipo de sonrisa ¿por qué? porque los seres humanos estamos acostumbrados a que cuando uno habla con otra persona si la otra persona se sonríe uno espontáneamente dibuja también una sonrisa eso se llama empatía es algo muy natural y cuanto más cercana es esa persona más frecuente es eso de repetir los gestos ciertamente eso lo hacen las mujeres más que los hombres a veces es chistoso ver a dos amigas que están hablando porque una va haciendo la conversación y la otra va haciendo las caras con un retraso de 1.5 segundos esta se ríe y la otra después se ríe la otra arruga la frente y esta arruga la frente entonces en los esposos llegan a compenetrarse tanto que le salen los mismos gestos y de repetir los mismos gestos tú vas tallando tu rostro el rostro que tú tienes ya no se puede achacar únicamente al papá o a la mamá alguien decía después de los 30 años cada quien es responsable de su cara claro la persona que está preocupada todo el tiempo llega el momento en el que duerme y está preocupada eso es cierto los ojos saltones del lujurioso lo denuncian se le nota la mirada evitada del mentiroso se nota que hace el espíritu te conecta con Jesús para que los gestos de Jesús sean los tuyos esto sucede en hombres y mujeres alguna vez Raimundo de Capo fue a visitar a Catalina que estaba muy enferma ella estaba postradita en una cama y Raimundo cerró un momento sus ojos para hacer una oración luego abrió los ojos para bendecirla y vio el rostro de Jesús en el rostro de ella hay algo de sobrenatural en eso pero también está el hecho de llevar tanto tiempo mirando contemplando a Jesús el espíritu también te lleva a convivir con Jesús cuando llega el momento en el que te insultan simplemente por ser de Cristo el espíritu te da una fortaleza especial te da una alegría especial y el espíritu hace que tú seas embajador embajador de Cristo presencia suya te da el estilo te da el tono te da la manera modos de seguir esto es un tema breve pero lo quiero mucho hay que recordar que en los evangelios se habla de discípulos laicos lo pongo entre comillas discípulos laicos de Cristo el término por supuesto es anacrónico porque no corresponde a una realidad exacta a ese tiempo que queremos decir con discípulos laicos mira gente como Nicodemo Nicodemo era discípulo de Cristo pero a escondidas Nicodemo no salió de su casa Nicodemo no dejó sus negocios Nicodemo siguió en su casa y en su realidad pero era discípulo del Señor por eso podemos decir que a su modo era discípulo pero laico José de Arimatea que era uno que tenía ciertos recursos económicos era discípulo de Cristo pero también como a escondidas hay otros discípulos de Cristo que también son muy conocidos los de Betania María Marta y Lázaro ellos no salieron detrás de Cristo ellos se quedaron en su casa se quedaron en su mundo pero eran discípulos del Señor es interesante ese estudio de los laicos en la Biblia como hay discípulos laicos y hay una cosa que llama la atención a la hora de la cruz los consagrados quienes eran los consagrados también entre comillas pues los que estaban siempre con él fundamentalmente los doce pero nos dice San Lucas que también había algunas mujeres que ya eran una especie de laicado comprometido que estaban ahí muy de cerca entre esas estaba María Magdalena estaba una tal Susana y otra María había varias mujeres que estaban ahí vamos a decir que en cierto sentido son una imagen de un laicado consagrado probablemente comienzo de una vida religiosa de hecho Santa María Magdalena ha sido inspiración de varias comunidades religiosas y en la edad media fue una gran inspiración para la orden dominicana pero sucede una cosa muy curiosa a la hora de la cruz los discípulos consagrados huyeron todos se perdieron todos por ahí quedó Juan vamos a decir luego otra palabrita sobre Juan parece que los consagrados fueron los más cobardes en cambio fíjate que José de Arimatea sí se atrevió a pedir el cuerpo y pedir el cuerpo de Jesús era declararse discípulo suyo y acuérdate que Nicodemo cuando estaban en el Sanedrín Nicodemo abrió su boca para defender a Jesús o sea que es algo interesante parece que los laicos entre comillas los laicos de esa época fueron como un poquito más valientes que los consagrados ¿por qué llama un caso especial el de Juan? porque Juan era pescador era de los hijos de Cebedeo y Juan era pescador en el mar de Galilea eso lo sabemos por los evangelios sin ópticos pero por el evangelio según San Juan sabemos que este Juan era discípulo de Juan el Bautista entonces ¿cómo se explica eso? que era a la vez discípulo de Juan y trabajaban de la pesca podemos decir que Juan el evangelista es el ejemplo de lo que podríamos llamar un laico comprometido que da el paso a consagrarse parece que Juan pasaba temporadas en su casa con su padre en el trabajo de la familia que era lo de los peces pero sacaba sus tiempos para ir donde Juan el Bautista y se iba allá a hacer ayuno y hacer penitencia y a escuchar predicación o sea que Juan evangelista sería el caso de un laico comprometido que hace sus retiros espirituales y retiros vocacionales él tuvo su retiro vocacional cuando Juan el Bautista les dijo a unos y entre esos estaba él ese es el Cordero de Dios dijo señalando a Cristo y Juan el evangelista fue junto con otro allá donde Jesús y Jesús vio que lo estaban siguiendo y les preguntó que quieren y ellos respondieron maestro donde vives y Jesús les dijo vengan y vean y entonces esos discípulos esos discípulos que eran de Juan empezaron a ser discípulos de Jesús pero después de hacer sus retiros espirituales hubo un momento en el que ya Cristo les dijo junto al lago síganme y ellos ya lo siguieron ya dejaron todo o sea que la historia de Juan evangelista es muy bella es la historia de un laico un laico comprometido que hacía retiros utilizando un poco nuestro lenguaje y que un día se resolvió a dejar ya todo por Cristo no debe ser casualidad que él es el único de los discípulos que está al pie de la cruz podemos decir que tiene del compromiso y de la cercanía y de la lealtad de los laicos y de los consagrados nos damos cuenta que hay modos de seguimiento hay un seguimiento que es un poquito más lejano y hay un seguimiento que es un poco más cercano el de los consagrados pero también nos damos cuenta y era una conclusión que quería que sacáramos que a veces los laicos nos dan clases a veces nos educan estuve si quieres terminamos la exposición y hasta el final con mucho gusto la pregunta gracias estuve en una misión en Poza Rica en Veracruz eso es México me llamó la atención la fuerza que tiene el movimiento y la adoración eucarística allá sobre todo porque la gente que está en eso la gente que está sosteniendo esos son laicos entonces tú te encuentras un ingeniero que tiene su trabajo que tiene su esposa tiene sus hijos y le toca adoración eucarística de dos a tres de la mañana yo no conozco muchos frailes que se le midan a ese horario y supuestamente nosotros tenemos todo para servir más al Señor pero a veces somos perezosos y somos incoherentes tanto que una vez se le burlaba a un campesinito muy inteligente se le burlaba a un padre de mi comunidad allá en Chiquinquira y decía su reverencia pero pero como vamos a hacer como vamos a hacer si ustedes hacen los votos y a nosotros nos toca cumplirlos y él lo hacía lo decía refiriéndose entre otras cosas al voto de pobreza sobre votos vamos a hablar con el favor de Dios más adelante entonces es importante ver que hay modos de seguimiento que nosotros en principio somos seguimiento cercano de Cristo pero que nadie se considere superior porque muchísimas veces los laicos nos dan lecciones y es importante es importante reconocer ese paso de Dios en los laicos hoy en día porque muchas veces en la frontera de la evangelización están ellos yo conocí en Japón un matrimonio de hispanos resulta que la señora resultó estéril y entonces decidieron adoptar fueron a una agencia de adopción les dieron un niño japonés pero resulta que el niño no solamente tenía los ojos rasgados por su condición de japonés resulta que el niño tenía síndrome de Down y no se lo habían dicho la ley de Japón permite que se devuelva al niño como quien dice no me dieron lo que yo esperaba aquí lo devuelvo es perfectamente legal devolver el niño pero ya ambos y sobre todo la mamá mamá adoptiva tenía un vínculo muy profundo con esa criatura y ella dijo esta frase se me quedó ¿cuántos abandonos más va a tener que sufrir este ser humano? ¿cuántos abandonos más para este niño? porque si él estaba en la agencia de adopción es porque los papás al darse cuenta de que había nacido lo que llamamos mongólico término no es adecuado los papás cuando se dieron cuenta que el niño era mongólico lo habían dejado en una agencia de adopción ya ese es un primer abandono y entonces decía esta mamá mamá adoptiva esto no fue lo que pedimos pero seremos capaces de abandonarlo por segunda vez resumiendo decidieron quedarse con el niño yo tuve ocasión de conocer ese hogar y de visitarlo el niño ya tiene algo más de 10 años además de su situación de síndrome de Down presenta otros síntomas graves todo en ese niño es grave todo es grave todo es difícil todo es pesado es un trabajo de 24 horas al día ese niño y obviamente ellos no pueden pagar una enfermera todo el tiempo están amando están sirviendo están reconociendo a Cristo en esa criatura no contentos con eso son líderes en la evangelización animando eucaristías y animando la pastoral hispana en un amplio sector de la diócesis entiendo yo que es diócesis de Anjo eso se escribe con J Anjo allá están evangelizando son líderes en la catequesis y en la formación litúrgica y en el tiempo libre en el tiempo libre recogen gente sin casa indigentes lo que en unos países llaman por dioceros en otros países llaman con la expresión en inglés homeless oiga así se la pasan yo no podía creerlo toda la vida de esta gente es amar buscar como evangelizar cuidar ese niño buscar indigentes en la calle especialmente en el invierno el gobierno les ha dado reconocimientos especiales a ellos porque han salvado vidas en el invierno los japoneses que no tienen hogar se les alborota terriblemente los vicios sobre todo el alcohol y una persona alcoholizada en la calle baja la temperatura y se muere sin darse cuenta ellos han salvado vidas de alcohólicos han salvado vidas de gente sin techo yo les digo una cosa yo miraba a esta gente se me salían lágrimas viendo que todo lo que hacen es amar sobre todo porque el niñito este una criaturita de Dios cualquier cosa lo hace gritar su única comunicación con el mundo porque no tiene solo síndrome de Down ya les dije su única comunicación con el mundo es gruñir gritar a veces es un poco cariñoso también ni más faltaba y esa es la vida de estos hombres o mejor dicho de esta pareja me invitaron allá para que compartieran almuerzo pero yo no digo que me invitaron para un almuerzo me invitaron para enseñarme me invitaron para darme catequesis me invitaron para mostrarme que es amar yo creo que yo tendría que recorrer muchos kilómetros pero muchos para encontrar sacerdotes con ese celo con ese deseo de amar de servir muchas veces en medio de dificultades poniendo dinero de su bolsillo impresionante y todo eso teniendo un trabajo porque a ellos no lo sostiene nadie ellos tienen que trabajar y esos son los laicos y nosotros que se supone que somos los del seguimiento cercano ¿qué? ¿dónde está nuestro seguimiento cercano? Dios mío ¿cuántos pretextos tenemos para no amar? ve a tal parte no el clima está muy pesado quisiera yo verte quince grados bajo cero buscando indigentes debajo de los puentes de anjo quince grados bajo cero a ver si ese clima así te sienta es que tengo como mala salud mala salud vieras tú todo el cuadro clínico que tiene la señora esta que te cuente todo el cuadro clínico y la vida de ella es rezar y amar yo creo que vale la pena que nosotros nos dejemos avergonzar por estas personas yo creo que es bueno y yo creo que es bueno que nos cuestionemos y es bueno que nos arrepintamos de verdad uno tiene que ser humilde uno tiene que uno tiene que ser honesto uno tiene que pedirle perdón a Dios porque una vez estuve en una toma de hábito de una comunidad femenina no ustedes y salió la monjita la nueva monjita preciosa ella con su hábito tan linda y lo miran los papás y dicen mi hijita quedó vestida como una santita que expresión tan linda pero me hizo pensar estamos vestidos de santos pero que somos que somos que vida llevamos si llevamos vestidos de santos pero que hay dentro de ese vestido que hay en nosotros y ahí es donde uno se da cuenta que tenemos que aprender de todos y tenemos que amar a todos y tenemos que buscar que el Señor perfeccione su obra en nosotros unas palabras sobre ese seguimiento cercano ¿qué es el seguimiento cercano? es buscar ser primeros primeros ¿primeros en qué? primeros en el amor primeros en el servicio no sé si te suenan estas palabras la mujer no casada y la soltera no tiene que darle gusto al esposo su tiempo es para el Señor eso está de la primera carta a los corintios capítulo 7 así tenemos que vivir mi tiempo es para Dios todo lo que yo vivo es para Dios eso es seguimiento cercano ¿quiere decir que no puedo tener amigos que no puedo tener amigas? claro que sí pero acuérdate amar con las manos abiertas acuérdate amar sin poseer y acuérdate que tu amor ha de ser amplio amplio ancho cuando hablemos de la castidad tendremos que destacar este punto la castidad es una invitación a amar con amplitud más allá de fronteras más allá de conveniencias más allá de retribuciones más allá de gratitudes ese es el amor propio del religioso eso es seguimiento cercano un amor que como diría el Papa Francisco primerea un amor que va primero que busca en primer lugar aquí que es lo que hay que hacer necesitamos religiosos religiosas con la divina obsesión del reino de Dios que hay que hacer para que Dios reine en este lugar que hay que hacer para que Dios reine en estos corazones una divina obsesión una preocupación constante que hay que hacer para que esto para que se acelere la hora de Dios en la vida de tantos eso es seguimiento cercano seguimiento cercano es llevar el tipo de vida que llevó Cristo a todo cristiano se le pide cierta sobriedad cierta austeridad más a nosotros de verdad uno tiene que aprender a sentir repulsión de aquello que es simple lujo simple vanidad decía San Luis Bertrán como se entiende una cabeza coronada de espinas y un cuerpo entre placeres no puede ser tenemos que tener una participación de aquel que es el amor de nuestra vida y esto vale para hombres y mujeres pero lo entienden más rápido las mujeres si soy esposa de Cristo si mi esposo está crucificado yo como estoy eso hay que preguntárselo como vivo él dice fuego he venido a traer a la tierra yo tengo ese fuego de Cristo ese afán por la evangelización esa preocupación por las almas acompaño a Cristo en sus vigilias acompaño a Cristo en sus gemidos en su oración en su plegaria lo acompaño o no seguimiento cercano es eso es acompañar a Cristo en su gemido es estar en Getsemaní eso es seguimiento cercano seguimiento cercano finalmente es ser de tal manera embajadores del Señor que se pueda decir de nosotros lo que predicaban los padres de la iglesia las antiguas vírgenes cristianas habéis comenzado a ser hijas decían todos esos padres antiguos San Ambrosio San Agustín habéis empezado a ser lo que todos seremos un día es llevar vida llevar vida en cierto sentido de cielo no tengamos miedo no tengamos miedo de aspirar a los bienes superiores porque nos lo manda el apóstol San Pablo capítulo 12 de primera Corintios aspirada a los bienes superiores ese seguimiento cercano seguimiento cercano que significa hacer de Cristo nuestra referencia hacer de Cristo nuestro criterio hacer de Cristo nuestra alegría que el Señor por su bondad nos conceda ser más fieles pero el camino ya quedó dicho en la charla pasada lo primero es lo primero es que fascínate por Cristo esto no es una cosa que se pueda obtener solamente a pulso me lo voy a proponer me lo voy a proponer tengo que lograrlo yo tengo que hacer no es un voluntarismo no es un pelagianismo este es el fruto de un corazón fascinado un corazón en amor llénate de amor clama el don del Espíritu ven Espíritu lléname de amor hacia Jesús desde ese amor desde ese fuego viene todo lo demás y viene en particular este seguimiento Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gracias